Las fuertes lluvias vienen acompañando la tarde de los generaleños durante los últimos días, lo que puede provocar afectaciones. Ya la Comisión Nacional de Emergencias tuvo un reporte de Pérez Celedón. El presidente de la CNE pide estar atentos a ríos, quebradas y también al alcantarillado. Mayoritariamente estas condiciones son por saturación de alcantarillado. No hemos tenido todavía reportes de desbordamiento de causas ni áreas anegadas. Y es que la posibilidad de lluvias intensas en lo que resta de la semana en esta parte del país provoca el llamado de atención para evitar riesgos. Sí es importante mencionar que según el Instituto Meteorológico se mantiene muy activa la zona de convergencia intertropical, muy cercana con nuestro país y eso va a generar que las lluvias más fuertes se puedan presentar. En la Comisión tienen constante comunicación con los comités locales de emergencia. Hacemos el llamado para reforzar esas medidas de prevención, de vigilancia en los sitios de riesgo y sobre todo para también coordinar la evacuación en caso de que tengamos que salir de un sitio de riesgo. El número en caso de una emergencia con inundaciones o deslizamientos es el 911. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!